¿Te puedes quedar quieta, por favor? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuenta! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Oigan, qué felicidad, qué emoción poder estar en un video más con ustedes. Estoy de verdad muy agradecida, muy bendecida de poder estar aquí una vez más. Y oigan, el día de hoy vamos a hacer un video que se me hizo súper divertido, súper interesante y que vi varios videos de esto en YouTube. Así que dije quiero intentarlo. Quiero ver cuál va a ser el resultado. La verdad es que me pone muy nerviosa, muy ansiosa y muy emocionada. Y el día de hoy vamos a ir al lugar más barato de mi ciudad a que nos maquillen y nos peinen por tan solo $250 pesos. Quiero que veamos cuál va a ser el resultado. Ya hablamos con la señorita del lugar. Ya hicimos cita, nos está esperando ahora mismo. Así que ya vamos a ir para allá. Oigan, y antes de comenzar, no olviden irme a seguir a Instagram porque voy a estar mandando saluditos a las personas que ahora mismo vayan, me sigan y me digan por mensaje directo. Escarcucci, vengo de tu último video. Así que por ahí nos vemos. Ya sin tanto bla, bla, bla. Vamos a comenzar. Amigos, acabamos de llegar al lugar en donde nos maquillarán el día de hoy. Como pueden ver, ya estamos aquí. Mi amiga Evangelina, que es la que nos va a arreglar el día de hoy, fue a preparar todo. Pero vean, ya estamos aquí, ya estamos listos, preparados. Y le acabo de enseñar una foto del maquillaje que quiero que me haga que va a estar apareciendo por aquí en pantalla. Es este. Realmente es algo muy sencillo, muy básico. Son unos pequeños brillitos, unos pequeños destellos que viene a internet. Así que pues vamos a ver qué tal quedamos. Acompáñenme. Desde que llegamos, pude notar que el lugar era muy pequeño pero sinceramente ya adentro era muy bonito, todo estaba muy bien ordenado, muy limpio y la verdad es que se me hizo un lugar muy acogedor. Amigos, miren el avance de los ojitos que nos están haciendo. ¿Qué tal el trabajo? Ahí está. Y bueno, siento que para el precio de este maquillaje, el cual tiene un costo de $250 pesos, como ya les dije, utilizó una línea de maquillaje. Siento que son marcas económicas reconocidas y de buena calidad. Por ejemplo, utilizó Bisú, utilizó para las sombras Beauty Creations que de hecho es una marca que yo también tengo en paletas para sombras y la cual uso mucho para maquillarme. Tiene muy buenas pigmentaciones, de muy buena calidad. Entonces eso me gustó mucho que todo iba muy acorde al precio del maquillaje. Ya tenemos la base del maquillaje, los ojitos ahí están y las cejas, la verdad es que el maquillaje es muy natural, así que por eso es muy natural. Las cejitas, ¿verdad? No le voy a poner nada. Ahí está, amigos. No, sin nada en las cejitas, ahí está, nada más un poquito para peinarla. También dejé completamente que ella tomara todas las decisiones en cuanto a lo que se iba a hacer. O sea, yo dije que ella, por ejemplo, si no me quería pintar las cejitas, no lo hiciera, para poder pues realmente dejarla hacer. Creo que todo el mundo tiene su estilo, tiene su toque, entonces no quería yo influir en eso. Amigos, en este punto yo pensé que a mi amiga le estaba dando un poco de pena que la grabé, así que no se me hizo nada extraño y simplemente continué normal con el video. Amigos, ahorita me están aplicando el iluminador que va en esta partecita para recrear nuestro maquillaje versión Macarena Chaga. Bueno, amigos, ya lo van a poner aquí. Como el maquillaje es muy sencillo, no vamos a aplicar, o sea, no nos van a poner pestañas, realmente no va a ser como que rímel, porque en la foto que les enseñé, la niña no tiene pestañas postizas, entonces quiero que sea muy natural, así que solo nos van a poner un poquito de rímel. Y como luego en las esquinas igual tenía como un poquito de brillito, pues ahí está. Oigan, y también les quiero aclarar algo muy importante, la verdad es que yo pedí un maquillaje que normalmente yo pediría, no quise ir y pedir algo muy cargado, porque la verdad yo jamás me maquillo súper cargado, o sea, ustedes me conocen y siento que esa era la intención de este video, siento que ese era el objetivo, ir a un lugar diferente, pero pedir un maquillaje que normalmente nosotros pediremos que nos hagan y pues vamos a continuar viendo el resultado. ¿Te puedes quedar quieta, por favor? Oigan, quiero aclarar un punto muy importante y es que nosotros antes de empezar a grabar y de empezar a hacer este video, nosotros le dijimos, le comentamos y ella nos dijo que no había ningún, ningún problema en que hiciéramos la grabación. y ya está ya, quietecita ya, por favor, por favor. Amigos, ahí está nuestro maquillaje, ahí está nuestro maquillaje. la verdad es que para este punto las cosas ya no se sentían nada bien hasta que... lo más traumante que he vivido en mi vida, casi muero, casi no la cuento, casi no estoy aquí grabando un video. ¡Es una broma! ¿Se la creyeron o no? ¿Qué tal? Tranquilos, 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 ahí va la explicación. La verdad es que todo estaba yendo increíble, todo estaba saliendo muy, muy bien. Yo a la señorita del lugar la conocí ese día, no crean que esto fue planeado, no, 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 yo la conocí ese día y pues literal, llegamos normal a grabar el video y a mí conforme iba pasando el tiempo me gustó mucho el resultado, me gustó mucho cómo estaba quedando. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no le damos un giro inesperado al video? Y le hacemos una pequeña bromita a mis cuchis, ya que ustedes cuando les conté por mi Instagram que iba a maquillarme en el lugar más barato de mi ciudad, muchos me pusieron como que, ¿qué tal si quedaba mal? ¿Qué tenían nervios? ¿Qué no sabían cuál iba a ser el resultado? ¿Qué tenían miedo? Me pusieron muchas, muchas cosas. Siento que se hicieron una expectativa muy, muy mala y por eso decidí hacerles esta pequeña bromita. Mi amiga, la del salón, colaboró conmigo tratándome mal. Yo le dije, trátame mal, hazme esto. ¿Qué más? ¿Qué más le metimos? Y la verdad es que actuó muy, muy bien, tengo que admitir que se la rifó, pero para nada, o sea, ella fue un amor todo el tiempo, me trató súper bien. Obviamente, como les digo, yo dejé que ella decidiera absolutamente todo, o sea, yo dejé que ella hiciera su trabajo, que ella tomara todas las decisiones en el maquillaje, yo no tuve nada que ver en eso, realmente yo quería que fuera su trabajo, su esencia, todo, todo, todo. Todo pasó en el momento, no fue nada planeado, les digo, yo apenas la conocí ese día. Lo que puedes hacer es que voltees a ver para allá, o te muevas, y no me dejes, precisamente eso, no me dejes trabajar. porque si te quedas quieta, o que a cada rato te estés tomando fotos, o te haces cosas, y así ya no puedo. En cambio tú, fue súper linda, fue un amor, y también en la descripción, si alguna de ustedes es de Campeche, y quiere ir, les voy a dejar el lugar de su salón, para que vayan a visitarla, la verdad es que se las recomiendo, pero bueno, mucho bla, bla, bla de mi parte, el video todavía no termina aquí, todavía falta un poco del proceso, del peinado, entonces vamos a verlo, y para que también conozcan, el resultado final. Ya acabo de llegar a mi casa, ya me puse aretitos, porque no me había puesto, y vean como se ve, ya este look con aretes, la verdad es que me solté la trencita de aquí, porque siento que a mí se me ve mucho mejor, el cabello suelto, aunque me gusta el detalle, este de la trencita, o sea como que una parte amarrada, una mitad amarrada, y la otra suelta, ustedes que opinan, sinceramente a mí, a mí en lo personal, se me hizo bastante bien, el maquillaje, la verdad es que yo no soy una experta en maquillaje, y lo quiero aclarar, porque tal vez muchos me digan, no es que faltó esto, o es que sobró esto, lo que sea, yo no soy una experta, yo siempre me dejo llevar, por la manera en la que me veo, si me gusta o no me gusta, estoy bastante contenta, con este look, podría decirlo así, y si este video les gustó, por favor no olviden suscribirse, si aún no están suscritos, activar la campanita, para que siempre les llegue la notificación, cada vez que suba video nuevo, y también no olviden darle muchos likes, comentar, compartirlo con sus amigos, por qué no, y pues nada, en verdad espero que les haya gustado mucho este video, que se hayan divertido conmigo, yo me despido, que Diosito me los bendiga, los amo con todo mi corazón, y nos vemos hasta el próximo video, adiós.